El mundo, como siempre, a las dos, el paseo, el paseo. Las dos en punto nos cuenta la historia de dos hermanas, las hermanas Pandillo y Ricard, que fueron vejadas, humilladas, ultrajadas, fueron daños colaterales de la guerra civil española. Guapo, guapo, guapo. ¡Calla! ¡Puedo guiñárselo yo! ¡Calla! ¡Solo por hoy! El objetivo principal era desvelar qué había detrás de una estatua muy famosa que hay en Santiago de Compostela, que para las personas que no conocimos, a las personas reales que están detrás de esa estatua, pues simplemente era como un elemento decorativo de la ciudad con el que sacarte fotos, con el que divertirte, con el que mofarte. Ellas fueron muy populares. Muy queridas también. No solo vejadas, insultadas y burladas, sino también muy queridas. Pasaron un poco también de persona a personaje, toda vez que iban tan enmascaradas. Hay un juego típicamente teatral en sus vidas, que se preparaban para salir, se maquillaban a tope, se vestían súper, se preparaban. Y había esta relación en la que la ciudad se reía con ellas y de ellas al mismo tiempo. Si me preguntas de qué va la obra, te diría que va del miedo a la libertad. La violencia humana, de la violencia institucional, económica, social, política, creo que la obra finalmente no va de ellas, sino de comportamientos humanos más profundos. Es muy, muy cómica porque ellas eran unos personajes muy, muy divertidos. Es que eran el toque de color. Entonces, me parecería injusto para con ellas hacer una obra súper seria sobre ellas, todo lo contrario. Sin embargo, obviamente, como se trata de enseñar el gris que hay debajo del arco iris, que ellas eran, pues también, obviamente, tiene que haber un trasfondo trágico porque finalmente estamos hablando de una guerra, de una posguerra, de muertes, de represalias. O sea, claro, era imposible que fuera todo, todo, todo comedia, ¿no? Quizás. Era una manera de dignificar a esas mujeres que han sido tan dañadas en las guerras por ser daños colaterales. Todo el mundo conoce a alguien que se fue un poco más allá para sobrevivir el dolor de la vida, ¿no? Creo que en eso sí que es muy universal. Las dos, a las dos, siempre.